Música Bienvenidos a Clyde Brown en el distrito de Millis Public Schools. Música Millis es ampliamente reconocido por su extensa experiencia en la participación del programa. Para el distrito es importante contar con un auxiliar de conversación de habla nativa, ya que no solo ayuda a perfeccionar el dominio de la lengua, sino que también fortalece las habilidades sociales y culturales. De esta manera, los estudiantes consiguen un aprendizaje íntegro del idioma y los rasgos propios de nuestra cultura. En la escuela trabajo con los diferentes grupos de inmersión de primer a quinto grado, creando actividades dinámicas y lúdicas donde aprenden sobre la cultura de España. Al trabajar en todos los grupos de inmersión, tengo la suerte de conocer a todos y cada uno de los profesores que imparten sus clases. Buenas tardes, me llamo Adrias Borne y soy la fundadora del programa de inmersión aquí en Millis. Este año, señorita Escuredo hace una gran labor en la escuela. A ella le encanta el arte y los niños disfrutan de las actividades relacionadas con la cultura de España. Me encanta, mejora mi español con señorita Escuredo. Hola, yo soy Vanessa Amigos, la maestra de segundo grado aquí en la escuela Clyde Brown en Millis. La señorita Emma viene todos los días a la hora de la merienda. Durante este tiempo, ella juega varios juegos divertidos con la clase. Con señorita Emma hacemos juegos muy divertidos donde practicamos español. Hola, buenas, soy el maestro de tercero y profesor visitante con el programa del Ministerio de España también. Trabajar con Emma este año ha sido un placer aquí en Millis, ya que juntos hemos podido transmitir la cultura española a nuestros alumnos. Emma me ayuda a comprender las historias que leemos durante la lectura. Hola, yo soy la profesora de cuarto grado, me llamo señora Colcord. Emma nos ha ayudado un montón este año con toda la comprensión, la gramática, con los planes. Es muy flexible y tiene una actitud muy positiva. Señorita Emma nos ayuda a mejorar nuestra pronunciación del español y la comprensión oral. Hola, me llamo Jackie Mellon y soy la maestra de quinto grado aquí en la escuela Clyde Brown. Y la señorita Escuredo trabaja con mis alumnos en mi clase dos veces a la semana. Cuando ella esté con nosotros, trabaja con grupos, a veces con una lectura, o a veces está ayudando con las presentaciones, ayudando con el vocabulario. Y ha presentado sobre la cultura. Señorita Emma nos ayuda con nuestra escritura para poder expresar mejor nuestras ideas. Hello, I'm Tana Django, the principal at the Clyde F. Brown Elementary School. We are so fortunate to have Ms. Emma here with us this year. She has worked collaboratively with multiple grades across our building. She is creative. She has brought so much excitement to our classroom. She's supporting our students academically, socially, and culturally with the presentations that she's done. We have, could not be happier to have such an outstanding member of our team joining us. Vivir como una familia me ayuda a formar parte de la cultura americana. We love hosting because we get to learn about the Spanish culture first hand. Es muy divertido practicar mi español. Me gusta ser nuevos amigos. Además, he tenido la gran oportunidad de poder viajar tanto por Estados Unidos como los países vecinos con algunos de los auxiliares que también están viviendo esta increíble experiencia. Y hasta aquí mi experiencia como auxiliar de conversación en Estados Unidos. ¡Hasta pronto! ¡Ah! Y me olvidaba. Gracias a la Consejería y al Ministerio de Educación por darme esta experiencia y ayudarme a ampliar mis conocimientos con las formaciones. ¡Adiós!